¿Qué tal? Bienvenidos todos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y contento de estar nuevamente con ustedes para este video. Todos tenemos presente que la mayoría de las marcas deportivas se esfuerzan en patrones salvajes y especificaciones innovadoras para sus calzados, pero los mejores tenis minimalistas toman las cosas en la dirección opuesta, enfatizando la excelente calidad a través de colores moderados y algunos materiales hechos a mano. Como resultado, los tenis minimalistas brindan un nivel incomparable de versatilidad y elegancia que combina a la perfección con una amplia variedad de looks para diversos entornos. Hoy te mostraremos solo un pequeño número de la gran cantidad de alternativas de tenis minimalistas que merecen tu atención. Sin más preámbulos, Estilócratas, te presentamos los 7 mejores tenis minimalistas. Common Projects Aquiles Original No hay muchos tenis como Common Projects Aquiles Originales. Desde su auspicioso debut en 2004, estos tenis minimalistas han llegado a redefinir el calzado minimalista, allanando el camino para toda una industria de tenis de lujo. Decorados en blanco de adelante hacia atrás, a pesar del número de serie en relieves dorados, cada par de Aquiles ofrece calidades con precisión zen. Kanye los ama, tú también los amarás. Tenemos enseguida Oliver Cabell Irving. Una alternativa asequible a los Aquiles es Oliver Cabell, una marca de tenis con sede en Minneapolis que se lanzó en 2017 y no perdió tiempo en ganarse fama. Irving reconstruye un tenis clásico de baloncesto con punta y pie de cero. Sigue siendo una de las mejores declaraciones de la marca minimalista. Cada par de estos tenis de moda masculina está cosido a mano, utilizando una variedad de cueros de calidad, además de tener los cordones italianos de algodón encerado. Luego tenemos Axel Arigato Kurt. El minimalismo y el diseño escandinavo son conceptos prácticamente intercambiables, por lo que no debería sorprenderte que la marca sueca Axel Arigato confeccione calzado impecable y minimalista. El modelo Kurt no es una excepción, aunque lleva las cosas un paso más allá al incorporar una estética clásica de los años 70 con una construcción de cuero de primera calidad, entre los mejores en todo el mundo. Estilócrata, mira, antes de continuar con el número 4, te invitamos a que le des like al video si te está gustando y que te suscribas para más contenidos de tenis. Y no te olvides activar la campanita. Continuamos con el tenis cuarto de la lista. George Mirfield. Con sede en el Reino Unido, la marca ha estado en el juego durante casi 150 años. Aunque la marca minimalista es principalmente sinónimo de zapatos de vestir impecables, también ofrece uno de los mejores tenis minimalistas que puedes encontrar. Con el nombre de Mirfield, combina una parte superior de cuero genuino con forro textil transpirable, cierre frontal de encaje, plantilla acolchada de cuero, suela externa sintética y una silueta de punta redonda. Ponte un par y pronto encontrarás el por qué querrás otro. El número 5 es el John Love Leva. Desde 1849, el zapatero inglés John Love ha representado el nivel más alto de artesanía en el campo de calzado masculino. Hasta el día de hoy, la marca de tenis hechas a mano todavía los construye de manera tradicional. Por lo tanto, el alto precio de estos tenis minimalistas no debe sorprenderte porque el cuidado para hacerlos es evidente en cada punto y vuelta. Desde el cuero de primera calidad, hasta el acabado cepillado y el tono elegante pero informal, lleva el calzado minimalista al siguiente nivel. Enseguida tenemos el Converse Jack Purcell. Hablando del estilo informal, conoce los tenis Jack Purcell de Converse. Entre la estética vintage y el esquema de color monocromático, esta silueta informal pero inteligente es básicamente minimalista por defecto. Pero no nos dejes convencerte de que compres un par. Después de todo, te gusta Converse o no. Pero estos tenis son, y siempre, serán considerados tenis deportivos increíbles. Y por último tenemos el Adidas Road Lover Vintage. Adidas podría haber comenzado la tendencia minimalista en tenis en 1963 cuando lanzó el modelo Stan Smith, el primer tenis de cuero en el mundo. En el tiempo transcurrido desde entonces, la marca ciertamente ha explorado un espectro completo de estilos y materiales. Pero eso no significa que no pueda producir los modelos minimalistas. Una prueba de ellos es Road Lover Vintage, que al mismo tiempo tiene un estilo retro y encanto moderno. Estilócratas, estos fueron los siete modelos de tenis minimalistas que deberías considerar si te atrae y gusta este estilo que tiene las ventajas de ser prácticos, sencillos, elegantes y que combinan con muchos looks. Cuéntanos en los comentarios cuáles te gustaron. ¿Agregarías otro tenis a la lista? ¿Y cuál sería este? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Gracias y nos vemos en la próxima Estilócratas. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.